para hacer el acto de presentación, el acto de inauguración de la 24ª edición de la Feria de Teatro de Castilla y León. Para nosotros nos es muy grato volver a reencontrarnos con el público, volver a reencontrarnos con los profesionales que vienen de distintos puntos del país para participar de este mercado de artes escénicas y de esta fiesta del teatro. A continuación nos van a dirigir unas palabras las autoridades responsables de las principales instituciones que hacen posible que la Feria de Teatro salga adelante cada año y fundamentalmente lo que quiero hacer es agradecer públicamente al público, agradecer públicamente a los profesionales que vienen de todos los lugares, a las instituciones, pues que nos arropen en la organización de un evento como este, que no se nos olvida que lo hacemos, en convivencia con una pandemia, con todas las dificultades que ello conlleva, pero también intentando recuperar una cierta normalidad y un cierto pulso a la vida diaria. Sin más, les va a dirigir la palabra el señor don Marcos Iglesias Caridad, alcalde de Ciudad Rodrigo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor presidente de la Junta, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, señores consejeros de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León y de Extremadura, señor presidente de la Diputación Provincial, resta de autoridades, amigos y amigas. La Feria de Teatro de Castilla y León, en Ciudad Rodrigo, es toda una referencia cultural a nivel internacional, que proyecta nuestra ciudad y con ella la comunidad de Castilla y León por todo el mundo. Nos disponemos a celebrar su vigésimo cuarta edición, antesala de sus bodas de plata, una edición, la presente, que quiere ser de nuevo el epicentro de las artes escénicas en el mejor escenario que se pueden encontrar, Ciudad Rodrigo. Una feria que debe amoldarse a la situación de la pandemia por segundo año consecutivo, pero con la experiencia del año anterior, cuyo resultado de éxito fue evidente y reconocido. Porque la Feria de Teatro se ha venido adaptando a las exigencias sanitarias, propiciando un evento seguro. Nadie discute que la actividad cultural, bien desarrollada, como en nuestra feria, es garantía de un disfrute con un riesgo bajo desde el punto de vista sanitario. Es cierto que la evolución de la pandemia permite un enfoque algo más amplio que el de la edición del año pasado, especialmente por la inercia favorable de la vacunación, que particularmente en nuestra comarca avanza de forma plausible. En este sentido, la feria se adapta al momento que vivimos, con la esperanza de que la plena normalidad llegue en las ediciones próximas. Pero, pese a ello, son profundas y abundantes las medidas que se pretenden adoptar para que todo salga perfecto. El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo está al servicio de ese objetivo, junto con la organización de la feria y el resto de administraciones implicadas. La Feria de Teatro de Castilla y León, en Ciudad Rodrigo, es una muestra evidente de que la cultura debe ser entendida como un servicio público, indispensable para el ser humano. Porque la pandemia no nos puede dejar al margen las ilusiones e incluso las fantasías y los sentimientos que evoca el teatro. El teatro es un universo paralelo que nos hace reflexionar, sentir y apreciar más nuestra ciudad. Esta reflexión y sentimientos son más necesarios hoy que nunca, a pesar de este contexto de pandemia. Les aseguro que la XXIV edición de la Feria de Teatro se ha cuidado al detalle con importantes novedades y significativos estrenos. El interés de Ciudad Rodrigo con la feria y de la feria con Ciudad Rodrigo es mutuo. La Feria de Teatro es uno de nuestros principales momentos donde las personas locales o foráneas más disfrutamos. Pero también es uno de los instantes donde nuestra ciudad más se dinamiza social y económicamente, lo cual es digno de destacar. La cultura como fuente de creación de riqueza ligada a estos territorios que sufren el envite de la despoblación. La Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo también genera una gran actividad económica, haciendo que en nuestro verano, y particularmente el fin de agosto, Ciudad Rodrigo esté a rebosar. En este sentido, me gustaría poner de manifiesto la implicación de buena parte del empresariado local que siente el evento como suyo, colaborando muy estrechamente con el desarrollo del mismo. La Feria de Teatro es una suma de esfuerzos de muchos, de las instituciones, por supuesto, pero también de la sociedad civil y empresarial. No puedo por menos también de recordar, en este momento inicial, la actividad de Diviar Teatro, enfocada a los más pequeños, una forma ingeniosa que pretende acercar la cultura del teatro a las generaciones incipientes y donde la juventud tiene un gran protagonismo, actuando como monitores. Este año se dedica al público, todo un guiño a los cientos de personas que de aquí o de otros lugares aman el teatro. Agradezco, sin duda, a la Junta de Castilla y León, a su vicepresidente, al consejero que está con nosotros, su apuesta por Ciudad Rodrigo. También a la Diputación Provincial, que está con nosotros su presidente, a la organización de la Feria, a Civitas Animación Teatral. Sin estas Administraciones sería imposible su desarrollo en los términos y con la amplitud que hoy conocemos. Miróbriga de nuevo se transforma de la mano del teatro. Esta ciudad, que ha sido marco de innumerables avatares y sucesos de diferente índole, dada su posición estratégica fronteriza, se posiciona como una referencia internacional en el mercado de las artes escénicas. De ello estamos profundamente orgullosos. Desearles que disfruten de nuestra acogedera ciudad. Siempre lo digo, Ciudad Rodrigo no defrauda. Feliz Feria de Teatro. Muchas gracias. Aplausos. A continuación, nos va a dirigir unas palabras don Javier Iglesias, presidente de la Diputación Provincial de Salamanca, otra de las entidades que hace posible que la feria se mantenga y cobre fuerza cada año. La feria se organiza a través de un corbenio de colaboración entre la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la Asociación Cívitas. Pero todo este esfuerzo tampoco sería rentable si no tuviésemos unos aliados y unos compañeros de viaje excelentes, como es la Junta de Extremadura, que desde la primera edición está apoyando a la Feria de Teatro, el INAEM, del Ministerio de Cultura, AFECIR, la Asociación de Efesarios Federados y COFAE, la coordenadora de ferias. Le cedo la palabra a don Javier Iglesias. Buenas tardes. Supongo que ese spray forma parte del espectáculo. Buenas tardes a todos. Querido alcalde y corporación municipal, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que le agradecemos enormemente que nos acompañe en el día de hoy, acompañado del consejero de Cultura y Turismo. Muchas gracias, Javier, por estar aquí. Queridos programadores, muchos conocidos desde hace muchísimos años, y especialmente distinguido público mirobrigense. Veinticuatro años, se dice pronto. A algunas de las personas que están aquí es posible que ni siquiera hubieran nacido hace veinticuatro años, cuando el milagro de la Feria de Cibarrodrigo se fraguaba ante nuestros ojos en la imponente, monumental y extraordinaria y bellísima ciudad de Cibarrodrigo. Estamos despertando de un año complicado. La pandemia, sin duda, ha tenido efectos devastadores en nuestras vidas y en muchos sectores económicos, especialmente en el sector cultural. Por eso, la Feria de Cibarrodrigo es aire fresco que intenta impregnar y dar un aliento de vida a esta importantísima maquinaria cultural, pero también económica. La cultura nos llena de vida y nos da esperanza. Lo ha dicho muy bien el alcalde de Cibarrodrigo. Yo, en el día de hoy, quiero reivindicar especialmente, por encima de todas las cosas, no la parte económica que es fundamental, la influencia, la industria, que es importantísima en esta Feria. Yo quiero reivindicar el alma de la Feria de Teatro de Cibarrodrigo. Si algo caracteriza nuestra Feria es precisamente el alma. Y el alma de esta Feria tiene dos partes. Una, la propia ciudad de Cibarrodrigo. La ciudad antigua, la ciudad que ha tenido una historia muchas veces no demasiado fácil y que intenta encarar el futuro agarrándose a la esperanza que hemos tenido siempre los mirobrigenses en ese futuro. Y, por otra parte, el público de Cibarrodrigo. También el público que nos acompaña. Pero, sobre todo, vosotros, los mirobrigenses, que año tras año habéis sabido acompañar, habéis sabido estar al lado de la Feria y habéis sido la catapulta que ha hecho de esta Feria un referente del mundo del teatro en el conjunto de España y en el conjunto de la Península Ibérica. Ciudad y público mirobrigense. Un binomio ganador que hace que la Feria de Teatro de Cibarrodrigo llegue en plena forma en su casi cuarto siglo de vida en este 2021. Hace unos meses, recuerdo haber leído en un periódico nacional una reflexión o un análisis sobre la vinculación del teatro y la pandemia. La influencia y la inspiración que enfermedades, pestes, plagas a lo largo de la historia han tenido sobre las grandes obras a lo largo de este tiempo. Pero, sobre todo, me resultó especialmente llamativo el poder que otorgaba y que se otorgaba en la Grecia antigua al teatro como terapia para sanar enfermedades, sobre todo las relacionadas con la mente. En el día de hoy, estoy convencido que después de un año tan complicado como el que hemos vivido, la Feria de Teatro de Cibarrodrigo es esa terapia que necesitamos a través de la cultura, de las astres escénicas, a través del teatro, para, ¿por qué no?, curarnos, sanarnos de los momentos vividos tan complicados y tan difíciles. Por eso, desde la Diputación de Salamanca reivindicamos la cultura, también la cultura del teatro, pero la cultura en general, como un bien de primera necesidad. Nosotros no hemos parado durante la pandemia con las políticas para que llegue a todos los rincones de la provincia de Salamanca, al municipio más pequeño de la provincia de Salamanca, que lleguen obras de teatro, cine, etcétera, etcétera, porque enriquece a las personas, porque permite que las personas se acerquen precisamente a lo que nos caracteriza a los seres humanos, la sensibilidad, la belleza. Como es el teatro en Cibarrodrigo. Por eso participamos y por eso nos sentimos orgullosos de formar parte de este proyecto ganador. Hoy es un día especial para los mirobrigenses, pero es un día especial para todos los salmantinos y para toda Castilla y León, querido vicepresidente de la Junta de Castilla y León y querido consejero de la Junta de Castilla y León. Hoy es un día especial y nos sentimos especiales los mirobrigenses, porque se abre el telón y el telón del reencuentro de la feria de teatro más importante del oeste de la península ibérica que se hace aquí, en nuestra ciudad, en Ciudad Rodrigo. Espero, sinceramente, que disfruten, que disfruten de la feria de teatro de Ciudad Rodrigo. Muchas gracias. Para concluir, intervendrá don Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Buena feria. Creo que con esto es suficiente. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, alcalde. Muchísimas gracias, Javier, presidente de la Diputación. Muchísimas gracias, Javier, consejero. Estimado consejero, por tu compromiso, por el compromiso con la cultura en toda la comunidad. Hoy venimos a inaugurar esta feria de teatro. El teatro necesita dos cosas. Necesita un escenario. Hay pocos escenarios mejores que Ciudad Rodrigo y público. Y hay pocos públicos mejores que el de Ciudad Rodrigo. Esta es una muestra de nuestro compromiso con la cultura como un valor transversal de toda la comunidad. La cultura no está dirigida solamente a las grandes ciudades o a las grandes élites. La cultura en Castilla y León es una herramienta de futuro, es una herramienta de protección también de nuestro medio rural, también es una herramienta de crecimiento. Y eso es lo que significa la apuesta por el Festival de Teatro de Ciudad Rodrigo. Es un festival que va a cumplir 25 años el año que viene. Esperamos estar aquí para verlo. Siempre es un placer venir a Ciudad Rodrigo. Yo hacía dos años que no venía, guardo muy buenos recuerdos de esta ciudad. Y la verdad es que es una maravilla de ciudad, de ciudad monumental. Hoy damos comienzo a un festival un poco mejor que el del año pasado, con un poquito menos de restricciones. Es un festival que nos va a permitir intentar evadirnos de este terrible drama que hemos vivido durante este año y medio. Si algo tiene el teatro, que es un espectáculo total, es la capacidad de sentarnos en la butaca y abstraernos del todo. En el teatro ni se toman palomitas. Uno está permanentemente inmerso en lo que nos cuenta. El teatro cuenta verdades eternas, cuenta verdades de Hamlet a nuestros días, de Shakespeare a Calderón, a López de Vega, a Tennessee Williams, a Güero Vallejo, a El Ives, cuando ha sido teatralizado, que celebramos también su centenario este año. Yo siempre recuerdo una de las primeras obras de teatro que yo vi estrenar, Cinco horas con Mario, a Lola Herrera. Y es una de las cosas más espectaculares que se pueden ver. Un buen espectáculo de teatro le hace a uno reflexionar sobre las cosas importantes de la vida. Y entre las cosas importantes de la vida, la vida, la muerte, la amistad, las cosas que son eternas, afortunadamente entre esas cosas no está muy a menudo la política. He de decirles que en esta inauguración, a la cual nosotros tenemos mucha ilusión, tenemos que reivindicar la buena calidad de todas las producciones, de las más de 40 compañías que van a atravesar este festival, más de 60 espectáculos. Pero también déjenme que haga un poco de, cosa que no suelo hacer, un poco de nacionalista castellano, pero si algo tenemos bueno en nuestra comunidad, en Castilla y León, tenemos grandes compañías, grandes actores. Cuando uno repasa el teatro nacional, siempre encuentra grandes actores y grandes compañías en la ciudad. ¿Por qué? Porque somos una comunidad que es capaz de usar la lengua con propiedad, de ponernos en la piel de los demás, que eso es esencialmente lo que es el teatro, transmitirnos a otro sitio, a otro lugar, ser capaces de ponernos en los zapatos de los demás. Tengo que decirles que no voy a ser mucho más largo y que voy a hacerles una petición antes de dejar inaugurada esta feria, que es el consejo que Hamlet dio a Polonio cuando llegaron los cómicos a contar el crimen. Y Hamlet le dijo a Polonio que tratase bien a los cómicos. Polonio le contestó, les trataré según su merecimiento. Y Hamlet le contestó, no harás tal, porque si tratásemos a cada uno según su merecimiento, ¿quién se libraría del azote? Pues hagamos eso, tratémosles según nuestro honor y nuestra dignidad, tratémosles como se merecen a los cómicos que vienen a contarnos durante estos próximos cinco días las verdades esenciales, las cosas que son eternas de nuestra vida. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video